Se va a tomar el 36% del índice del IPC Neuquino y el 32% del IPC Córdoba y el 32% del IPC del INDEC. Y se suman esos porcentajes que rondarían un 6, 30 y pico, que más el 50%, que eso sí se mantuvo en el acuerdo, porque el acuerdo no se modificó, lo que se modificó fue la confección del número del IPC. ¿No es cierto? Entonces eso da aproximadamente 9,11, 9,2 de incrementos sobre el primer trimestre que se va a aplicar sobre el salario, tiene que ver impactado en el salario de abril que tenemos que cobrar estos días. Ahora, ¿el porcentaje ese queda o va a ser todos los meses esta cuenta que hay que hacer? Bueno, a eso me refiero. Nosotros ahora vamos a hacer una asamblea en la Dirección Provincial de Renta, donde más o menos vamos a explicar esta situación a los compañeros, pero después tenemos que ir al plenario, en el gremio, donde se va a decidir la aceptación o rechazo de esta propuesta del gobierno. Nosotros lo vemos como favorable, pero tenemos que esperar y ser respetuosos de lo que se decida en la asamblea. Y no quedó muy claro si esta es la metodología que se va a seguir aplicando en los trimestres. Entendimos que sí, que como no se va a poder llegar en tiempo y forma a modificar, que era otro de los pedidos del acuerdo, modificar el sistema de cálculo del IPC Neuquino, actualizarlo porque es un IPC viejo, un IPC del año 80, como no se va a llegar a eso, creo que se va a seguir aplicando esta metodología en cada trimestre. En cada trimestre, bien. Sí, nada más que los trimestres sucesivos no llevan un recargo del 50% por ciento. Claro, claro. Bueno, así que entonces, ¿se calcula que tal vez en la última hora de hoy o en las primeras de mañana se le podría dar alguna respuesta al Estado Provincial? Sí, yo creo que la respuesta se va a poder dar hoy al mediodía, porque no creo que el plenario se extienda mucho más de ese tiempo. Lo que no vamos a poder es, por los plazos y por la metodología, quizás restablecer la atención al público hoy en la Dirección Provincial de Retas si la respuesta es favorable. Seguramente la normalización se va a ver reflejada recién a partir del día de mañana, ¿no es cierto? Vale decir que... Porque hoy la ciencia cierta se exige con la medida de fuerza. Lo único que se levantó fue la toma del Ministerio de Hacienda como un gesto, ¿no? Está bien. Y se demuestra de que hay una cierta aceptación en la propuesta. Vale decir que esto se repica en todas las delegaciones que rentas tiene el interior de la provincia, incluido la de Cutralcó. La de Cutralcó totalmente, esto es así, sí. Esto se explica en todas las delegaciones que se mantienen con la medida de fuerza a la espera de esto. Somos optimistas. Sí, sí. Porque en cierta forma era lo que nosotros estábamos buscando, pero también tenemos que entender que cada organismo... No nos olvidemos que en ese acta de acuerdo había otros 19 puntos que ponerse de acuerdo. Y el tema este del IPC es como que lo sacó de... Es como que le puso un manto a todo eso, pero hay otros conflictos sectoriales. De hecho, nosotros tenemos también un tema propio. No te voy a... Hago un adicional que se llama promoción horizontal. No te voy a explicar ahora básicamente qué, porque sería medio complicado. Pero ese adicional se tendría que incrementar un 4% a partir del primero de enero de este año, y eso todavía no lo recibimos. Entonces ese también es un punto nuestro que tenemos que poner en discusión. Claro, claro. Y si se aprobara, sería retroactivo al primero de enero. Claro, ese 4% incrementa. Es un 4% del salario básico que se tendría que... Que no suma el básico. Es un ítem que suma después del básico. O sea, que no influye en título ni en antigüedad. Sí, sí. Pero se tiene que incrementar cada dos años un 4%, producto de una calificación y un montón de cosas. Y este año le tocaba la actualización, pero esa actualización tendría que haber sido efectiva a partir del primero de enero de este año. O sea que nosotros veníamos anterior a este conflicto salarial reclamando ese adicional que nos habían prometido y jurado que iba a estar liquidado con el sueldo de abril. Pero es cierto, los sueldos de abril hasta el último monitoreo que le hicimos no tenían incorporado ese ítem. Bueno, Claudio, deseo lo mejor por el bien de ustedes y también por el bien nuestro que como vecinos y contribuyentes estamos tratando de que se resuelva esto en todas las áreas, incluido rentas, para poder cumplir con lo que tenemos que cumplir, ¿no? Cada uno. Sí, nosotros también tenemos ese deseo. O sea, nosotros lo que le decimos a la gente, a veces nos peleamos con el contribuyente que a veces viene a la distancia, viene a hacer un trámite y no lo puede concretar cuando estamos en medida de fuerza. Pero nosotros no queremos nunca llegar a la... La medida de fuerza es una medida extrema. Si nosotros no hubiésemos tenido este conflicto salarial, seguramente también hubiésemos ido a un paro renta solo por el tema de la promoción horizontal. Pero no es que vamos al paro porque un día nos levantamos y lo dijimos. Porque venimos reclamando desde enero ese punto. Estamos en abril y no se solucionó. O sea, que paciencia y discusión con los funcionarios hemos tenido. Por eso digo, a veces cuando se llega a la medida de fuerza enseguida nos miran mal a los trabajadores. Pero acá hay otro responsable que es el gobierno, que firma actas, que firma acuerdos y después no se cumple. Porque nuestro acuerdo está firmado en la promoción horizontal, pero no lo aplican, no lo cumplen. Entonces es como que juegan con el trabajador y eso genera un enojo mayor. Porque cuando uno pone voluntad, discute y llega a un acuerdo y después el acuerdo no se cumple, porque en la discusión también se va a situaciones de nervios, situaciones de enojo. Pero bueno, cuando uno llega a un acuerdo se da la mano y dice, bueno, este es el acuerdo. Y si después no lo cumplen, y bueno, la bronca se multiplica. Y ustedes tienen que dar la cara ante las bases. Y nosotros tenemos que dar la cara, por supuesto. Por eso nosotros hacemos, siempre decimos, acá hay un responsable muy grande que siempre fue el gobierno. La parte patronal, en este caso el Estado. La parte patronal nuestra que es el gobierno y los funcionarios, ¿no? Y a veces también nos encontramos que hay muchos funcionarios en el camino que se creen más papistas que el Papa y a veces se entorpecen la cosa y bueno, está la decisión política pero el funcionario no la pone en adelante.